¡Alea, muñeco, muñeco, mix! Por allá en Cabo San Lucas y arriba Jalisco, pariente, saludote por ahí. ¡Claro, chile, primo! ¡Chile, primo! Estamos por aquí, nomás. ¡Puro sarrazo! En cuatro orillas dicen, ¡vámonos! ¡Seliz bonito! ¡Socorrido, viejón, dicen! Mi compa se muere de hambre, así me dijo mi viejo, que es pieza ya entre los grandes. Hoy me toco de este lado, lejos de mi familia, pasaron los días marcados, alejado de mis hijas. Pero pronto nos veremos, con la ayuda del de arriba. Soy alegre, no lo miedo, y mucha gente lo sabe. Que donde se ve el muñeco, se pone la fiesta en grande, se va por toda la orilla, galiciense hasta la madre. Soy alegre, no lo miedo, y mucha gente lo sabe. Todo miedo, y mucha gente lo sabe. Que donde se ve el muñeco, se pone la fiesta en grande, y se va por toda la orilla, galiciense hasta la madre. ¡Vámonos! 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 Gracias por todo.